Buen día chicos de tercer grado, bienvenidos al resumen de la semana donde abordaremos el tema de las ideas sobre el arte. Nuestro fin en mente fue identificar y reconocer el concepto del arte mediante dinámicas diferentes. La primera consistió en realizar un glosario ilustrado. En la clase explicamos que un glosario es un catálogo de palabras de una misma disciplina o de un campo de estudio, que aparecen definidas, explicadas o comentadas, y en este caso ilustradas. El primer concepto fue arte, cuya definición pudimos ver que era bastante cambiante según el enfoque, pero todas las definiciones coincidían en que era una forma de expresar sentimientos e ideas a través de formas materiales, imágenes o sonidos. La cultura por su parte es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo, una clase social o a una época. La estética es la rama que estudia la esencia de lo bello y de la percepción de la belleza en el arte. La belleza por su parte, aún siendo subjetiva, es un concepto que hace referencia a todo aquello que nos resulta atractivo, sugerente y que despierta en nosotros una emoción intensa. Definimos creatividad como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, que habitualmente producen soluciones originales. La abstracción es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto. Un artista es una persona dotada de la capacidad o habilidad necesaria para alguna o varias de las disciplinas artísticas. Las técnicas artísticas son la suma de procedimientos y procesos que construyen la obra de arte. El estilo artístico se refiere al conjunto identificable de características, que permiten agrupar una serie de obras o autores, los cuales compartirán elementos estables en cuanto a su forma y contenidos. Y por último, las vanguardias artísticas fueron los movimientos de ruptura que surgieron en el siglo XX, que tuvieron como objetivo expresar los nuevos tiempos por medio de la innovación del lenguaje artístico. Así terminamos nuestras primeras palabras del glosario de este ciclo escolar. Posteriormente pusimos a prueba tu habilidad de organizarte en equipo con la ilustración de una línea del tiempo, que empieza desde el mundo antiguo, en la prehistoria, la civilización egipcia y la mesopotámica, las civilizaciones clásicas como los griegos, romanos y el arte en Mesoamérica y el Medio Oriente. En la Edad Media ilustraron desde el periodo paleocristiano hasta el gótico, para llegar al arte en el mundo moderno, donde colocaste imágenes del arte en el renacimiento, en el manerismo, el barroco, en Europa y en América, y para finalizar ese periodo, el arte rococo. En el siglo XIX, desde el neoclásico hasta el art noveo, y en el siglo XX, que se divide por la Segunda Guerra Mundial. En la primera parte corresponde a las corrientes de vanguardia, como el cubismo, futurismo, constructivismo, suprematismo, dadaísmo, neoplasticismo y surrealismo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, surgen las segundas vanguardias, como el informalismo en Europa y el expresionismo abstracto americano. Así como otras formas de arte como el cinético, pop art, conceptual, minimalismo, performance y land art. Parece mucho, pero poco a poco iremos conociendo más detalles de esta apasionante historia. Te invito a seguir participando en clase y a reforzar el trabajo colaborativo con tu grupo. Hasta pronto.